Bueno, vamos a ver que son las expresiones lambda Seguramente hemos visto muchas veces cosas como esta Y aquí una expresión Nos damos cuenta que es una expresión lambda por lo general Porque vemos cosas como esta Donde lo vemos, por ejemplo, en nuestro proyecto Lo vemos todos los días mil veces En cosas como, por ejemplo, cuando hacemos Jugar Perdón Me apreté mal una tecla X.activo Activo, por ejemplo O Id Igual a 4 Esto es una expresión lambda Lo hemos visto muchas veces Aunque por ahí no entendamos muy bien Como se usa Bueno, básicamente una expresión lambda Es como un equivalente a una función Digamos, a una pequeña función, por ejemplo Esto podría ser una expresión lambda que Pasado dos valores S1 y S2 Nos devuelve La suma en el caso que sean enteros Si no son enteros, si fuese en el string Nos devolvería la concatenación De esto Esto Digamos, sería equivalente a De esto Int S1 con 1 Int S2 Si, uy Bien Más o menos Ahora Hay una diferencia Que esto yo lo puedo asignar Esto me está dando error Porque nos puede ir así Suelto Hay que asignarlo a Alguna variable Hay que pasarlo por parámetro Bueno Vamos a asignar una variable Fíjense Ya vamos a llamar así Bien Es decir A esta función A este pedacito de código Se lo asignamos a esta variable ¿De qué tipo de esta variable? De este tipo Es una función Que recibe Un entero S1 Un entero S2 Y retorna como resultado Un entero Que es el resultado de la suma Eso significa En esos tres int Que hay ahí Ahora Si yo quiero Por ejemplo Llamar a A una función común y corriente Como la que escribimos abajo Yo lo puedo hacer así 4,7 Esto me va a devolver Obviamente Un 11 Estoy llamando a este A este método de aquí Ahora Si yo quiero Invocar a una Expresión lambda Lo puedo hacer así Fíjense que Es idéntico A ver Corramos esto Bien Ahí está 11 4,7 Y 4,2,6 ¿Si? Es idéntico Obviamente también se puede hacer esto Entonces simplemente Resultado igual a Fíjense que es igual que una ¿Si? No hace falta que lo corra Va a dar el resultado de siempre Bueno Entonces Así es que la diferencia Que tenemos aquí Es que Al poderse guardar en una variable ¿Si? Se puede pasar como parámetro De una función Por ejemplo Voy a borrar todo esto Y Yo voy a tener Por ejemplo Voy a tener un array de enteros Cualquier entero voy a poner Bueno Suficiente Es un array de enteros Ahora yo quiero Guardar En una variable Que se llamará No ¿Si? Quiero guardar la cantidad ¿Si? Voy a pasar los valores La cantidad de valores Que son Por ejemplo Vamos a llamarle A esos valores Vamos a llamarle X Todos los X Los valores Que son mayores Que 10 Y que son Y que son Menores Que 40 Por ejemplo Fíjense que yo aquí Le quiero pasar Una condición Es decir Contame Sería Contame Dado un array Te voy a pasar un array Y devuelveme Cuantos hay Que cumplen con esta condición ¿Si? Esta condición No se puede describir así Esto Lo tenemos que describir Como una expresión ¿Bien? Entonces vamos a escribir Ese método Esto devuelve un enteros Se llama Count Recibe Un array Perdón Un array De enteros De un array Y una expresión Lambda Que evalúa Cada uno de los elementos Y retorna Un booleano Que nos indica Si es o no Mayor a 10 Y menor que 40 Entonces yo voy a escribir El método aquí ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que recorrer El array Y por cada elemento Dentro de este array Si cumple con la condición Si ese E Cumple con la condición Entonces Increíble en el contador Contalo Y por último Retorna Bien ¿Qué pasó? Ah Bien Es este caso Ah Esto está mal escrito Con razón Bien Ah y vamos a mostrar el resultado Por cierto Entonces Fijémonos Cómo funciona esto Vamos por un breakpoint Y lo vamos a ir siguiendo Uno por uno ¿Sí? Bueno El primer elemento De la array Recordemos que este es la array 2, 5, 8 El primer elemento Es 2 Vamos a ver Si cumple con la condición La condición No la han pasado por parámetro ¿Sí? Este condition ¿Qué es esto? Si X es mayor que 10 Y X es menor que 40 Fíjense Lo que va a suceder Cuando el objeto F11 Se va a evaluar Esa condición ¿Sí? Se va a evaluar 2 Es mayor que 10 Y menor que Y que 40 No Bueno Entonces no lo va a contar Luego va a suceder Lo mismo con 5 Luego va a suceder Lo mismo con 8 ¿Sí? Y luego Va a venir El 12 ¿Sí? Cuando venimos al 12 Se va a evaluar Sería 12 Mayor que 10 Y menor que 40 Sí Entonces va a incrementar El contado ¿Sí? Luego Esto debería pasar Nuevamente Con El 38 ¿Sí? Con el 38 Vamos a poner Aquí Con el 9 No Con 38 Se va a evaluar 38 Mayor que 10 Menor que 40 Sí Se va a incrementar El contado ¿Bien? Bueno Entonces nos va a decir ¿Cuántos hubo? Hay dos Efectivamente El 12 Y el 38 ¿Bien? Bueno Y obviamente Va a imprimir El resultado Que es 2 Entonces Voy a parar esto ¿Qué es lo Lo potente aquí? Que nosotros podemos Tenemos una función Que le podemos Pasar una condición ¿Sí? Que queremos Que se evalúe Por ejemplo Ahora quiero Que me cuente Todo lo que son Pares Entonces Todos aquellos X ¿Sí? Que El módulo Se da igual a 0 ¿Sí? Voy a poner El rex por aquí Y me da Y me devolvió Que hay 5 Que es 1, 2, 3 4 y 5 ¿Sí? Quiero hacer una Que No sé Me devuelva Todos los mayores Que O sea Que me devuelva ¿Cuántos 9 hay? ¿Bien? Hay dos 9 ¿Bien? Entonces Esa es la potencia De las expresiones Lambda ¿Sí? Que se puede pasar Como parámetro Es un pedacito De código Es una función Que se pasa Por parámetro ¿Sí? Entonces Si quiero Esta función Count ¿Sí? Eh Pueda utilizarse De muchas maneras Si nosotros No pudiéramos Especificarle La condición De esta manera Deberíamos hacer A lo mejor Una función Count Por cada tipo De Una función Count Por cada tipo De elemento Que queremos Que se cuente ¿Sí? Bueno Eso es todo Después Continuamos ¿Sí? ¿Sí?